Hola, soy Regina Llopis, soy directora general de la empresa Aplicaciones en Informática Avanzada, una empresa dedicada a la inteligencia artificial, que el año que viene cumplirá 30 años. Mi formación es un doctorado en matemáticas en Berkeley, California, y básicamente soy una emprendedora en serie, o sea, he creado varias empresas de mi grupo y me gusta el proceso de crear entornos de trabajo, me gusta el proceso de crear empresas que tengan utilidad desde el punto de vista social y económico. Hola, buenas, soy María, tengo 20 años y estoy haciendo de IN. Estoy en mi tercer año, soy cofundadora de IN. Y bueno, creo que después de tres años me considero emprendedora social, lo que estoy en proceso. Hola, soy Berta Lázaro, soy directora de Team Labs en Barcelona y cofundadora de Team Labs. Soy arquitecta de formación, estudié un máster de diseño urbano en Berkeley también y me dedico ahora a acompañar equipos emprendedores dentro de la comunidad de Team Labs. Y la última que he creado la creé el año pasado y es una empresa con la cual afortunadamente he cumplido el objetivo. Yo quería ser contratista principal de NASA y a los somos, porque esa empresa se la considera americana. Entonces, nada, o sea, que estamos trabajando NASA en proyectos muy interesantes, de cálculos matemáticos sobre ecuaciones eléctricas y térmicas, para los proyectos más allá de Marte, o sea, donde los sistemas espaciales tienen que ser autónomos. No hay tiempo de que la señal de control con Tierra alcance y eso yo creo que resume un poco mi actividad. Ahora mismo estamos emprendizando con un nuevo proyecto XARUC. Estoy súper entusiasmada y, bueno, viendo un poco cómo podemos trabajar lo que es el derecho a la identidad con niños y niñas y niñas y niñas. Nos dedicamos como Team Labs a generar un ecosistema de aprendizaje dentro de la ciudad de Barcelona y de Madrid para que los profesionales, para dar espacio a los profesionales del siglo XXI. Fundamentalmente mi estudio de mi programa es el hacer, el parchear, el empujar y el servir al equipo y poner el equipo siempre en el centro, estar siempre al servicio del proyecto, o sea, fundamentalmente al servicio del equipo. Y al final eso es mi entendimiento de la educación. Yo creo que la decisión más importante ha sido dejar el mundo académico y convertirme en empresa. Esa línea, sí. Uno de los proyectos que más me interesa es dar apoyo al proyecto de divulgación, digamos, de STEM, como decimos ahora por la A, Science, Technology, Engineering, Architecture, Arts and Mathematics a las mujeres. Porque necesitamos que se involucren en esa disciplina que son las necesarias para la cintura. Y si no, no vamos a quedar fuera del modelo laboral y somos el 50% de la educación. Así que para mí es un reto en ese agradecimiento, en dar a la sociedad ese apoyo que puedo hacer un granito de ayuda. Pues yo vivía un poco de lo que lo dije, que siempre he sido un inquieto, que tenía muchas ganas de introducirse, y que tenía muchas situaciones. Pero una parte como esas ganas insatiables de aprender, que me llevaban a probar las cosas, y también un poco de creer que están mis padres en poder hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que eso nos oculta la primera vez que aprendimos en la función de crear cosas o de cambiar realidades que no nos están haciendo. Creo que tengo una misión un poco positiva ahora, como después de los años difíciles que se han pasado. Como que antes, los padres hemos hecho yo súper bien activo, ¿no? Lo que sirve es que tenemos que entender que tenemos que ser perennial learners. O sea, tenemos que entender que de ahora en adelante tenemos que estar aprendiendo perennemente. No solo los contenidos y el formato que tiene que ser transformador, sino que nosotros tenemos que preparar a la juventud y a la sociedad en la resolución de problemas completos. Y yo creo que quizás las universidades no van a seguir manteniéndose como tales. O sea, el proceso educativo es un proceso más intrínseco. O sea, porque el pacto laboral va a cambiar. El empresario no le importa que tú tengas un diploma, dejarlo en algunos mínimos momentos. Lo único que le importa es que tú demuestres que sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Y más nada. Entonces, claro, tú estás buscando un proceso educativo más bien experiencial, de resolución, de que tú puedas demostrarle a este perfil de que tú sabes hacer eso. No creo que tú estudiaste en Harvard, en qué cursos, que entrulías y los estudiantes se supone que lo sabes hacer. Hoy en día los empresarios no les cuentan para nada en su futuro. Nos toca diseñar mucho, nos toca reinventar mucho. Nos toca tener una humildad terrible para abordar lo que es el no saber. Hay una comodidad en el saber y hay un confort en el saber y hay una incomodidad terrible en el no saber. Y a los profesores o no profesores, en nuestros casos, nos toca ser muy humildes y saber lo que nos hacemos con mucha tranquilidad y facilitar, cambiar de rol y facilitar ese futuro a esas personas que tienen un futuro sí o sí. Y que vamos a compartirlo sí o sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos a crear de una manera muy creativa y muy llana. ¡Gracias!